Seguimos en Gerencia para Todos en nuestra sección Observatorio Gastronómico aquí en D.O.C. El señor Jean Paul Kupal, como pueden ver, este platillo es sencillamente, puede ser una palabra quizás extraña, extraterrestre, pero de sabor extraordinario, pero de verdad que es muy extraño, explícanos, por favor, es extraterrestre porque eso viene del mar y no de la tierra, pero ahí está, ahí está el animal, el pez, que se llama el pez león y no llegan así, fresco, 50, 60, 80, ahora que viene 100 kilos, porque hay que eliminar este pescado del mar, y es muy bello, porque come todo en su camino, todo, todo que él ve, es un depredador, total, come mero, chiquito, parvo, chiquito, camarón, todo, todo, todo que él abre su boca, él come, muchas veces cuando nosotros lo abrimos, hay 7, 8, 9 pequeños pescados, él no come porque tiene hambre, él come porque es un peleador, es un devastador, él come sin saber porque él come, entonces, está dañando todo el ecosistema que tenemos en el mar, entonces, es un pescado muy bello, entonces, con las escamas aquí, nosotros hacemos tempura, y aquí tú tienes un tiradito de pez león, con ahí dulce de margarita, platano frito, y leche de tigre de parchita, en Venezuela tenemos 5 tipos de parchita, y esa es una variedad que viene de choroní, es dulce, un poquito ácido, y es perfecto para curar un pez león, entonces, buen apetito, mira, muy interesante, pero antes de probarlo, claro, uno ve de este platillo tan hermoso, que proviene de este pez tan terrible, pero estamos haciendo ecología, o sea, es ecológico, probar el pez, debátalo así, sin cortar, el pez, está rebanado muy fino, el pez león, y te quede rico eso, delicioso, entonces, es un pez que tenemos que terminar de siempre comer mero, parvo, parvo, mero, yo no sirvo parvo y mero, yo sirvo jurel, tajalí, catalana, pez león, cuando me llegan pescados chiquiticos de roca, también, mira, por cierto, a mí me encanta entrevistarte, Jean Paul, porque hablas, das mucha información valiosa, y me permites comer, claro, mero, el tajalí es un lujo en Nueva York, y aquí nadie lo quiere servir, el urel, es otro pescado, que se llama macro, macro, que en Nueva York, Eric Bernardin, que es un gran restaurante de pescado, cobra 65 dólares un plato de tajalí, o 65 dólares un plato de urel, entonces, nosotros tenemos que usar esos pescados, la única manera de usarlo, es que el pescado lo pesca, y aquello oferta, y que se enseñe a la gente como se debe comer eso, de una manera sencilla, aquí es panchita, ahí dulce, y cebolla, más nada, espectacular, voy a contribuir a reponer los ecosistemas correctamente, comer más pez león, exactamente, me encantaría que todos los bars de sushi, al vez de comprar pescado con helado, empiezan a servir pez león, un buen sushi con un buen arroz, hecho con pez león, y eso es un sashimi, un sashimi de pez león, el pescado está crudo, está marinado, también lo hacemos con kuruba, lo hacemos con uchua, la fruta, la fruta que es de, la estazón, así lo hacemos nosotros, este, en este momento, esta tiene, el ají, ají dulce de margarita, muy bueno, cebollita, cebolla roja, fina, marchita, y más nada, unas hojas de cilantro, o sea, que tú lo puedes hacer, por ejemplo, con mango también, por ejemplo, especialmente, si el mango está verde, porque tú quieres este pique de acidez que puede tener el mango verde, y es sabroso, ¿no? Mira, espectacular, y verdad, para hacer este tipo de programa, disculpenme, porque estoy probando, de verdad, me encanta este platillo que preparan aquí en D.O.C., y me siento, ya poco, como Indiana Jones, como Charlie Brewer, probando, Indiana Jones, probando este tipo de platillo, y es de nosotros, y es de nosotros, es de nuestras costas, ya estamos enseñando a los pescadores, a los roques, a pescarlo, queremos que todas las posadas, en los roques, sirve pez león, el resto del año, porque tenemos seis meses de angosta, pero vamos a seguir, mostrando que el pez león, es un gran pez, y ahí está, bueno, aquí está, el pez león, de verdad que es un, uno de los pescados, que ecológicamente podemos comer todo el año, y es espectacular, me comí un pez león completo, o sea que hice mi contribución, y realmente lo disfruté, muchísimas gracias. Y este es un proyecto, con dos biólogos, de la Universidad Simón Bolívar, que son buzos, y que están haciendo competencia del pez león, y la persona que más buza, más mata pez león, un fin de semana, tiene un premio especial, y le damos una cena para todos, aquí en DOC por ejemplo, y el día que se crea una competencia entre ellos, de cuántos peces león, se puede pescar en un día. Yo voy a competir, pero cuántos peces leones puedo comer en un día. Perfecto, muchas gracias. Estaría ahí. Seguimos en Gerencia para Todos, aquí en DOC, en nuestra sección, Observatorio Gastronómico. ¡Gracias!